Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Continuando con la saga de programas con relación a la internacionalización de la educación. Hemos estado secuencialmente trayendo hasta nuestro sede de televisión a estudiantes, profesionales, profesores, investigadores que han vivido esa experiencia de la internacionalización. Como un proceso ahora, digámoslo así, que mandatorio para su formación profesional complementaria. En ese sentido, hoy nuestro programa está dedicado a un espacio especial, subgénero y particular, que en este año 2022 estamos editando aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, nuestra Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo y, en especial, la carrera de Agroindustria. Está recibiendo en este momento un grupo, una delegación de estudiantes de la Universidad de Guadalajara, quien realiza un proceso de estancia investigativa, aprovechando una estructura que es denominada el verano de investigación científica. Nuestro programa de hoy, el tema va relacionado a esa expectativa y, para el efecto, hemos traído acá a Julio Jaramillo Orozco y Óscar Gutiérrez Romo, quienes son estudiantes del quinto ciclo o semestre, podríamos decir, de la carrera de Agroindustria del Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara. Creo que lo he dicho bien, ¿no? Bien, ellos están en nuestra carrera de Agroindustria haciendo una estancia con los grupos de investigación establecidos en esta oferta académica. Ellos interactúan con los profesores coordinadores de estos grupos, los estudiantes que participan también de la Universidad Católica y ahora ellos se han sumado a esos equipos de trabajo. Bienvenido, Julio. Bienvenido, Óscar. Gracias por hacer un espacio en su recorrido y estancia de investigación. Adelante, Julio y luego Óscar. Mucho gusto. Les doy las gracias por habernos recibido en esta universidad, que es muy bonita, muy gran infraestructura. Sí. Y bien, Óscar, asimismo, también está con nosotros acompañándonos. Así es, muchas gracias, John, a ti por invitarnos en este espacio y compartir más sobre estos temas, a la institución en general, por este acogedor recibimiento. Sí. Es interesante saber que hemos hermanado a través de la vinculación, la movilidad, en este caso académica, e investigativa, que ustedes están cumpliendo como parte de este proceso interesante que llevan en su universidad, el cual es llamado verano de investigación estudiantil. Es decir, es un programa que lo tienen vigente y en el cual los estudiantes participan. ¿Nos podrían comentar un poco al respecto? Vamos entonces a interactuar. Óscar primero y luego Julio. Sí, claro que sí. Bueno, la Universidad de Guadalajara, siendo una red universitaria, nosotros encontrándonos en el Centro Universitario de Los Altos, con sede en Tapatitlán, se ofrece esta carrera, que es la de Ingeniería Agroindustrial. Muy bien. Donde, bueno, lo que busca es nosotros formar profesionistas que den valor agregado a la materia prima, mediante tecnologías para su conservación y transformación de cierto alimento. La verdad es el objeto de estudio de esta carrera, ¿no? Así es. Es igual como el objeto de estudio que tenemos nosotros aquí en esta carrera de agroindustria. Así es. Y más que nada, bueno, el interés de esto es de que el interés de esta carrera, de estudiarla, es el de ver un simple producto que encontramos en el mercado, desde una pasta para hacer una sopa o un saborizante para hacer un agua fresca. Ajá. El interés de cómo es que llega al mercado, para nosotros solamente ir, consumirlo y prepararlo. Claro. Interesante eso. Y, Julio, ¿de qué manera este programa, que está al servicio de los estudiantes en vuestra universidad, pudo hacerse realidad? Cuéntanos un poco de esa experiencia, de cómo llegaron a estar. Este, nosotros nos dimos cuenta por parte de becas de la universidad que nos ofertaron la oportunidad de poder irnos de una estancia de investigación a alguna otra universidad de otros países con los cuales tenemos convenio. Vale. Y, pues, nosotros nos pareció muy interesante esto, ya que nos permite desarrollarnos como profesionistas al poder conocer las formas de enseñanza de otras universidades en otros países. En este caso, pues, Ecuador nos pareció muy interesante, ya que es un país relativamente cerca de donde vivimos. Claro, hablamos la misma lengua. La misma lengua. Sí, que en los mismos términos, sí. Y queríamos conocer su cultura, más que nada, y ver muy bien como ustedes en qué área se meten más en el área de agroindustrias, como a qué se profundizan más. Claro. Y en esto están recorriendo una interacción entre profesores, estudiantes, grupos de investigación y sus respectivos trabajos que están en este momento ejecutando. En eso vamos a ahondar un poco más en este segundo bloque. Pero, ¿hasta ahora, de qué manera Oscar y Julio están llevando esta experiencia de estar acá con nosotros en Ecuador? Bueno, es muy buena. Aparte de que, bueno, el país, siendo, yo creo que es un paraíso en el centro del mundo, encontramos... hay una frase que me llamó la atención antes de venir acá, que también se conoce como el país de los cuatro mundos, ¿no? Porque tiene diferentes regiones dentro de un mismo país, lo cual podemos ver desde una región de costa hasta la Amazonia. Y eso es interesante. Y el insular en Galápagos, ¿no? Claro. Y es como... hace esto más megadiverso y megaétnico, pues. Claro, también. Eso es verdad. Es muy importante. Conviven en nuestro país muchas etnias y culturas y pueblos, nacionalidades, que le dan ese matiz. Algo muy parecido a lo que hay también en México. En México, porque nosotros desde acá vemos aquello, ¿no? Como esa riqueza cultural de la cual ustedes están así también muy orgullosos de que exista y que atrae la mirada del público de fuera. Y en este caso, Julio, el tiempo en que han estado acá, que es muy corto realmente, son apenas tres semanas. Están durante su segunda semana, ¿no? ¿Cómo te ha parecido nuestra universidad? Muy bonita. Una gran infraestructura. Y hay mucha gran diversidad en cuanto a carreras, restaurantes, oferta académica. Hay muchas áreas sociales para los alumnos, grandes profesores. Claro. Y esto también les suena un poco distinto, ¿no? Porque ustedes están ahí en vuestra universidad, en el centro, en Cualtos, ¿qué le llaman? El centro universitario. Es un poco alejado de la ciudad. En cambio, aquí están prácticamente dentro de la ciudad, en el corazón de la ciudad. Y realizando esta interacción con los grupos de investigación, con los cuales vamos a estar comentando muy interesante en el siguiente bloque. Pero antes los invito a unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy comentando sobre el tema del verano científico en agroinvestigación que cumplen estudiantes de la Universidad de Guadalajara, México, en la carrera de agroindustria. Ellos son Julio Jaramillo Orozco y Óscar Gutiérrez Romo. Ellos son estudiantes de la carrera de ingeniería agroindustrial. Ingeniería agroindustrial, lo dije bien, ¿no? Sí. En su país de origen. En ese sentido, han estado ellos recorriendo los diferentes grupos de investigación que la carrera de agroindustria de la Universidad Católica tiene. Nos gustaría que nos comenten un poco cómo ha sido esa vivencia, esa interacción que han tenido con estos grupos de investigación. Julio y luego Óscar. Óscar y luego Julio. Sí, adelante. Sí, hemos realizado temas específicos como es lo de bioplásticos, que este es un tema muy interesante, ya que, bueno, normalmente conocemos los plásticos PET, que es por química, industria química. Claro. Pero sabemos que en algún tiempo conllevado, pues este va a desaparecer o va a disminuir. Hay que dejar de utilizarlo. Hay que buscar otras alternativas, así es. Este tema de bioplásticos, en cambio, sí es muy interesante, ya que tiene de grado un periodo de 90 días. Ah, muy bien. Y es una iniciativa que yo creo que es una marca en el mundo para un pensamiento ambiental. Claro, proteger siempre el ambiente, pero sabemos que el plástico es altamente contaminante. Y Julio, cuéntanos, ¿qué grupo de investigación has recorrido? Hemos recorrido el grupo de la elaboración de biocombustibles, en este caso el etanol. Ya. Lo hicimos a partir de la fermentación de, en este caso, de jugo de naranja. Ya. Y nos da como resultado una fermentación alcohólica, en el cual nos da el etanol, que es como un combustible, el cual funcionaría en un futuro no muy lejano, para poder utilizarse en máquinas, carros. Claro. Y además que es interesante, porque ambos proyectos que ustedes han visitado ya, que están en ejecución, parten desde materias primas de origen vegetal. Vegetal. Y que antes iban, digamos así, que al desecho, a la basura, a hacer contaminación. Exacto. Y que ahora se recuperan de allí, y son las nuevas materias primas que generan estos nuevos productos. ¿Y qué otro grupo han visitado? Claro que sí. Con el profesor Jorge hemos realizado, gestionado más, y plantarnos en temas que normalmente también llevamos allá, como suelen ser las operaciones unitarias, ya que sabemos que son las más importantes en este sector agroindustrial. Claro. También hemos visto sobre temas de balance de materia y energía. Y por si fuera poco, también nos tuvimos la oportunidad de visitar la Expo Ganadera, que aunque no compite mucho en los temas, hay algunos casos como en la alimentación animal, que ahí procede temas de microbiología. Claro, y todo lo que es la fabricación de alimentos balanceados, concentrados y demás. ¿Y algún otro grupo o actividad que han estado haciendo? Todavía no lo hemos llevado, pero lo vamos a llevar a lo largo de esta semana, que es la curva de secado. Ya. Es algo que se nos hace muy interesante, porque todos nosotros todavía no lo hemos visto como tal en nuestra universidad. Y es algo que nos va a abrir un poco más nuestra perspectiva. Claro. Inclusive también tienen previsto una visita a empresas industriales, que de la mano de los profesores de aquí de la Universidad Católica lo van a realizar. La idea es que esa interacción, ese intercambio de esa vivencia que ustedes como estudiantes están llevándose, y luego lo contarán a sus compañeros. Y así mismo también han tenido la oportunidad de interactuar con nuestros estudiantes. ¿Cómo los han visto? Claro que sí. Bueno, aparte de ser una experiencia formativa como profesionista, también es una experiencia de uno mismo, una persona. El interactuar con los compañeros, el sentirnos acoplados, acogidos, pues sí ha sido interesante. Muy bien. Claro, un poco diferente a lo que es allá en México, pero creo que nos estamos adaptando muy bien. Claro. Más que todo la facilidad del idioma, Julio. Y como decíamos al principio, la terminología casi que son las mismas. Aunque ustedes tienen cierta jerga especial, que a veces toca un poco preguntar qué significa. En todo caso, este momento en el cual ustedes han tenido la oportunidad de interactuar tanto con estudiantes, con profesores, con investigadores. En su momento también las autoridades de nuestra universidad los van a conocer. Y ha servido como para que ustedes, teniendo en cuenta lo que la carrera hace, lo que la facultad tiene y la universidad ofrece a la comunidad. La posibilidad también de que esa movilidad pudiera ser creciente, es decir, que hayan otros periodos de estancia de mayor duración. Y que, ¿por qué no decirlo también? Que pudieran haber proyectos de investigación que en cooperación conjunta entre ambas universidades puedan sobrellevarse. ¿Qué opinas tú, Oscar? Bueno, la verdad es que eso sí me suena muy interesante, compartir experiencias de allá para acá, llevarnos, traernos, es una cultura muy abierta. Entonces, claro, no nomás enfocarnos en un sector, en un país, como nosotros de allá y ustedes de aquí. Pues este, como se mencionó, es una carrera global, que es importante para el mundo, puede ser un paso para el mañana. Entonces, ¿qué mejor sería de tener esa oportunidad, de tenernos más cercanos? Claro. Y Julio, esa oportunidad que pudiéramos tener al momento de que ahora estamos relacionados con esta vinculación, sea la puerta abierta para futuras cooperaciones. ¿Cómo lo ves tú? Me suena muy interesante. Me gustaría que tanto alumnos de nuestra universidad vengan para acá, como alumnos de esta universidad, vayan y conozcan nuestra universidad. Y la gran biodiversidad que existe en México, conozcan nuestra gastronomía, nuestra cultura. Claro. Uno termina siendo embajador de su país. Y qué bueno que haya coincidido con las festividades de la ciudad, que habrán tenido la oportunidad de ver, y esta feria ganadera que es icónica en nuestra localidad. En ese sentido, si bien es cierto, tal vez está un poco más alejado de lo que es la agroindustria, pero sí es la generación de las materias primas. Y sabemos que teniendo carne de calidad, luego tendremos una agroindustria de calidad. Cuando se vuelvan a su país, ¿qué es lo que más le van a comentar a las personas allí? Adelante, Oscar. Bueno, yo creo que va a ser la experiencia, tanto académica, porque se lleva algo diferente a lo que es allá, aunque son temas que abordamos igual, es una manera distinta de trabajar, el trabajo colaborativo, el tratar con investigadores, el llevarnos al pie de la letra en una investigación y ejecutarla bien. Tanto la experiencia que hemos tenido por fuera, el conocer su cultura, su país, la región, creo que va a ser algo muy interesante. Claro, Julio. ¿Y tú cómo lo ves? Yo planeo contarle a mis amigos sobre la universidad, los investigadores y también mucho de sus atractivos turísticos, los que hemos logrado conocer en este poco tiempo que llevamos, y su gran gastronomía, que me ha encantado. Y sobre todo el hecho de que para futuras versiones, de repente tal vez le toca alguna estancia de mayor duración, y que eventualmente pudieran también sumarse a estos equipos y grupos de investigación que van a ir desarrollándose en el devenir del futuro. Justamente el futuro es algo interesante en lo que vamos a estar hablando en el siguiente y último bloque, al cual los invito luego de estos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa de hoy dedicado al verano científico en agroinvestigación. Hemos estado comentando con nuestros invitados especiales, Julio Jaramillo Orozco y Oscar Gutiérrez Romo. Ellos son estudiantes de la carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de los Altos, en Jalisco. Esta universidad tiene un programa de movilidad para apoyar a sus estudiantes que incursionen en la investigación. Y en virtud de aquello, esa beca de movilidad, ellos la están usufructuando y la están desarrollando aquí en nuestra Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es importante, decíamos, mirar al futuro porque es allí donde vamos a pasar la mayor cantidad de tiempo, como dice el amigo Toffler, un pensador futurologo, que nos impulsa a pensar y posicionarnos como nos vemos de aquí a cinco años. Esa pregunta le hacemos a nuestro amigo Oscar y a nuestro amigo Julio. Adelante. Bueno, yo me visualizo como profesional capacitado para cubrir la mayor parte de las áreas de una empresa, desde temas de calidad, de producción, hasta de almacenamiento, embalaje, equipado. Ya, claro. Poder desarrollarlos, mi capacidad, al igual de tener un emprendimiento, mi propia empresa. Claro, eso siempre es importante. Ya que el plan de estudios también va dirigido a eso, iniciativas, desarrollarnos y crear algo de nuestro propio. Claro, exactamente. Julio. Yo me veo estudiando una maestría y al mismo tiempo emprendiendo un nuevo negocio en el cual pueda inventar o mejorar algún producto que ya existe en la industria alimentaria. Claro. Tratando de aprovechar al máximo los recursos obtenidos. Ustedes, ¿cómo ven el trabajar sobre la base de la investigación con el desarrollo de nuevos productos a partir de materias primas no tradicionales? México tiene muchas. ¿Qué dice Oscar? Así es. Bueno, también algo así que va para el futuro también viene siendo... Bueno, una vez un profesor nos comentó que durante... En el año 2050, más o menos, se tiene aproximado... Que la población aumente a 9 billones. O sea, siendo 2 billones más. Mucho más. Mucho más de la población que actualmente tenemos en China. Entonces, esto nos lleva a la iniciativa de que vamos a tener que generar mejores cosas en cuanto a tecnología y... Y sobre todo los procesos, ¿no? Ajá, exacto. ¿Cómo acelerar y que esta aceleración no implique impactos al ambiente? Claro, ya que la industria alimentaria va a aumentar más 60% de lo que actualmente tenemos. Entonces, hay que generar más con menos. Claro. Tratar nuevos mecanismos con las tecnologías que actualmente y futuramente se vienen viendo. Claro. En ese sentido, Julio, ver que ese aprovechamiento de esas nuevas materias primas, decíamos, México tiene diversidad, igual que Ecuador. El desarrollar nuevos productos a partir de lo que antes iba para la basura y hoy va a ser las nuevas materias primas. ¿Cómo lo visionan? Yo lo veo muy interesante. Estaba viendo un proyecto que tiene unos años en México, que es la creación de cuero sintético a partir del nopal. Cuero sintético, sí. A partir del nopal, que es un cactus. Sí. Que me hace algo muy interesante, ya que en México el nopal, o sea, este cactus, se da en gran medida y es como una forma de poder aprovecharlo al máximo. Claro, y eso sobre todo es novedoso, ¿no? O sea, decíamos, por ejemplo, como el caso del bioplástico, o sea, una nueva materia prima o un nuevo producto que va de alguna manera a desacelerar el uso de otros que son un poco más contaminantes. Compañeros, el tiempo en televisión siempre es corto. Se nos ha terminado. Queremos ahora que mirando a su cámara nos puedan dejar con un mensaje para la juventud. En ese orden. Oscar primero y luego Julio. Adelante. Bueno, pues más que nada la iniciativa de ver por nosotros mismos, por nuestros hijos y las futuras generaciones que se vienen en camino, dejarles un buen mundo para que no batallen en un futuro, pues. Yo creo que es un mensaje que nos mueva a todos. Muy bien. Julio, ¿tú qué? Hay que tratar de ser lo más ecológicos posibles porque los recursos no son infinitos como es el agua, que ahorita es un problema que está a nivel mundial. Tratar de aprovechar al máximo nuestros recursos y no malgastarlos. Muy bien. Pues a ustedes también muchas gracias por esas palabras, por la visita que nos están realizando, por esa interacción que enriquece aún más nuestro proceso formativo como Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en nuestra Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo y en la carrera de Agroindustria en especial. Ojalá también esto motive a que nuevos estudiantes, nuevos profesores vengan a visitar también a nuestra universidad, nuestro país y así mismo también los nuestros puedan ir en un momento determinado hasta hacer compañía y trabajo con ustedes. El desarrollo de proyectos que en cooperación conjunta puedan ser desarrollados entre ambas instituciones. Muchas gracias, compañero. Gracias. A ustedes también, gracias por seguirnos semana a semana, por eso me gusta, en las redes sociales y esas llamadas y correos electrónicos que llegan hasta nuestro departamento de producción. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.